Soy el suelo a tus pies, la punta que te mueve la piel Soy yo, el que no ve, si esta vez voy a ver Soy los lados jugando a que tres Soy yo, el que no ve Subiremos hacia abajo, pasearemos con las manos Así estamos, tú y yo, al revés Niñezas, yo sé, soy la arena que se mueve de sed Soy yo, el que no ve Niñezas por llover Soy el chile pegado en tu suela Eso no rima Pero, ¿qué carajo? ¡Aquí estoy! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!